Que Santiago está creciendo y sigue creciendo no es ningún misterio y que las autopistas concesionadas han dado una solución a la conectividad de la ciudad tampoco. Sin embargo, existen reclamos porque hay quienes lo consideran de un alto costo. Esto lo reveló un estudio preparado por Ademar y también por la Autopista Central y para conversar sobre este tema estamos con el gerente general de la Autopista Central, Cristian Barrientos. Muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Hola Francisca, gracias por invitarme. A ver, cuénteme, esta encuesta que se llama Radiografía del Santiago Actual agradece en el fondo esta existencia de las autopistas concesionadas porque efectivamente hacen más expedita la circulación y han conectado grandes tramos de una ciudad que se ha ido expandiendo horizontalmente. Sin embargo, también hay algunos cuestionamientos por los cobros. ¿Qué pueden decir ustedes con respecto a este tema y qué podrían destacar de esta radiografía? Bueno Francisca, lo primero que me gustaría destacar es cómo surge esta encuesta. Veníamos nosotros con una inquietud hace mucho tiempo de cómo nos venimos posicionando como autopista más allá de los temas contingentes, la congestión, la tarifa, cómo nos veníamos perfilando dentro de la ciudad. Y lo que uno veía desde muy afuera, desde muy arriba, es que Chile se ve como un lugar muy atractivo para venir a invertir dentro del país, la ciudad de Santiago. Se destaca una serie de rankings internacionales como una ciudad apasionante, una ciudad donde es atractivo venir, una ciudad en el concierto latinoamericano que destaca entre las más seguras. Por lo tanto, eso es lo que nos dicen las encuestas internacionales de Chile, de la ciudad de Santiago, inserta en el concierto internacional. Pero lo que quisimos saber es qué opinaba el santiaquino de su ciudad. Y nosotros como concesionaria, como otro vecino más, bueno, nos interesaba saber qué opinaba también aquellos con los cuales interactuábamos, aquellos que nos gustan, aquellos que están en la cercana y en la infraestructura. Y encargamos esta encuesta, este estudio a la empresa Aymar y salieron resultados bien interesantes. Primero que la ciudad, los santiaguimos, le reconocemos una serie de aspectos positivos, como que es una ciudad entretenida, es una ciudad que ofrece una diversidad de oportunidades laborales, una ciudad que tiene de todo, tiene centros comerciales, tiene centros de salud, tiene una serie de aspectos que son muy bien valorados. Como contrapartida, también tiene aspectos negativos, que no son novedades, ¿no? Que la congestión, la contaminación, si bien los índices propios, o sea, los índices objetivos demuestran que ha venido bajando, pero la percepción es que todavía se percibe como, o sea, aprecia como un problema. La delincuencia, el sistema de transporte público, en fin, cosas que más o menos en lo negativo conocemos, pero en lo positivo nos sorprendió estos aspectos positivos que se valoran, pero también, muy gratamente, cómo se valora el barrio. Se pone la ciudad en una perspectiva distinta de cómo pongo el barrio, es decir, el barrio le asigno unas propiedades que me acoge, me siento más seguro, es menos agresivo que la ciudad en general. Y un dato que avala este resultado es que las personas que pusieron 6 y 7 a la ciudad fueron un 13% de esta muestra de entre 500 y 600 personas, y las personas que pusieron entre 6 y 7 a su barrio fue casi un 50%. Por lo tanto, el barrio es donde yo me siento más cómodo, más seguro. ¿Cómo se inserta una autopista en el barrio? Bueno, y en ese sentido, ¿cómo se evalúan las autopistas? Hay también una serie de rankings que salen todos los años, de reputación, de empresa, en fin, donde lo que se evalúa es más bien la marca, el perfil de la empresa. Lo que preguntamos es cómo percibe el santiaguino las autopistas, esta nueva infraestructura que se dispuso hace ya varios años en la ciudad y cómo ha evolucionado esto a lo largo del tiempo. Y lo que encontramos es que independiente de los procesos de operación de la concesión, el sistema de concesiones en sí como tal es muy bien valorado. 7 de cada 10 personas encuentran u opinan que fuera un aporte a la ciudad, que la calidad de vida en Santiago es mejor a que si no estuvieran las autopistas. Como contrapartida a eso, positivo, bueno, como a todo el mundo, lo malo que hay que pagar. Y en términos relativos, si bien la factura promedio, la boleta promedio de viaje es de 10.000 pesos, la opinión, la percepción del usuario es que es un servicio que lo encuentra caro. Ahora, ¿qué es caro? Es todo un tema de debate. Las autopistas, construirla y ejecutarla fue caro. O sea, la autopista central requirió una inversión de 1.000 millones de dólares y las tarifas están en línea con el costo de esa inversión, en fondo con la prestación que estamos aportando. Pero con respecto a este mismo costo, ha habido también una polémica importante y que tiene que ver con este reclamo que se estaría haciendo por parte de usted, autopista central, para poder subir las tarifas en algunos sectores de mayor congestión. Se ha hablado incluso de la tarifa de saturación y que podrían subir hasta en tres veces. Yo creo que es importante comprender el contexto. Autopista central, hasta ahora, aplica tarifas base, que es la tarifa baja o la tarifa de valle, y tarifas de punta en ciertos tramos y en ciertos horarios del día, que son obviamente donde se produce el mayor uso de la autopista. Eso se viene aplicando de acuerdo al contrato de concesión desde el año 2007. Hay otra condición que está establecida en los contratos, no solo en el nuestro, sino que el de las otras concesionarias, es que por condición de velocidad también se activan mayores tarifas con objeto de administrar la demanda. Este es un esquema que no fue inventado para las autopistas urbanas, es un esquema que existe en otros servicios como el servicio sanitario, la luz, en la telefonía. Por lo tanto, el que diseñó este sistema, digamos de alguna forma copió esto que ha sido exitoso en otros esquemas de servicios y de forma tal de que la demanda también, en este caso, con un recurso escaso, que la infraestructura de la ciudad, que no puede crecer infinitamente, se administre también vía precio. Lo que ha ocurrido hasta ahora, y ahí te explico más como el tema que estamos con el MOP hoy día, es que en aquellos horarios donde se aplica la tarifa de punta hoy, la que se viene aplicando en el 2007, el tráfico no ha crecido por lo menos en el último año. Es decir, ha producido el efecto de disuadir, en el fondo de frenar el aumento de la demanda en ese horario y no producir mayor congestión, la mantiene frenada, y se ha producido un crecimiento en los horarios valles. La situación que estamos hoy día con el MOP es que por primera vez se empiezan a activar tramos que por condición de velocidad, no todos, ciertos tramos muy focalizados en el centro, muy focalizados en el sector norte, en la cercanía de Nuevo Agricura, y en ciertos horarios de maña son bloques de media hora. No es que toda la maña, todo el día se active una tarifa punta, sino que son bloques muy específicos de media hora, en ciertos tramos, donde se da esta condición de velocidad y que hasta ahora nunca se ha aplicado. Cristian, ¿qué pasa con la información? Porque si bien está esto dentro de los contratos, hay una remetida del MOP, los usuarios se quejan de que ya una vez que están dentro de la autopista, se dan cuenta de que el pórtico les está cobrando muchísimo más caro. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay alguna campaña? ¿Piensan hacer algo para informar? Porque en el fondo lo que se busca también es desincentivar la congestión en los puntos nudos, pero las personas se meten igual ahí y como que no superan que la tarifa ha subido. Entonces, ¿cómo lo piensan hacer? Mira, a nosotros no nos interesa que el usuario se sienta engañado, que está utilizando la autopista y que cuando está adentro se da cuenta que se activó una tarifa punta. Los horarios punta y los bloques donde hoy día se está aplicando la mayor tarifa están informados en la publicación de tarifas que se hace todos los años, a fin de año, en los pórticos, se avisa al usuario, arriba del pórtico hay un panel tarifario que indica si se está aplicando tarifa base o tarifa punta. Y en los paneles que están en los accesos a la autopista, que casi el 100%, no todos, pero casi 100%, están con paneles que avisan al usuario condiciones de congestión de la autopista. También se avisa al usuario cuando la autopista está congestionada y que eventualmente se puede aplicar una tarifa mayor. Los paneles que hoy día tenemos dispuestos no permiten incorporar mucha información porque son limitados. Es tecnología de hace 10 años. El plan que tenemos es migrar esta tecnología a tecnología nueva, que soporta mucha más gráfica, mucha más cantidad de información, de forma tal de que el usuario, el año próximo, cuando podamos implementar esta nueva tecnología, obviamente que pasa por aprobaciones técnicas del MOP, pueda tener más información al momento de hacer uso de la autopista. Por lo tanto, estamos proveyendo la información dentro de los medios que disponemos. Estamos disponibles, como decía el ministro el otro día, para proveer más información todavía y eso no es tema para nosotros. Estamos en esa línea y yo creo que el próximo año, en la medida que esta tecnología la podemos incorporar a Chile, vamos a tener más disponibilidad de información para quienes ingresan o hacen uso de la autopista. Ahora, volviendo a tu pregunta anterior, Francisca, me gustaría aclarar. Con el MOP hoy día, cuando se activaron estas tarifas por condición de velocidad, es la primera vez que en autopista central se da la condición. ¿De 135 pesos por kilómetro? No es la de 135, puede ser la tarifa de saturación. Claro. No se están activando tarifas de saturación. ¿Y se está evaluando activar tarifas de saturación? Hoy día no, hoy día no. Perfecto, es una tarifa de conjeción. Lo que se dio el año pasado es tarifa de punta. Está la tarifa base, tarifa punta, que es el doble de la tarifa base en ese horario y en ese sector, y luego la tarifa de saturación, que es el triple. ¿La del triple no está en cuestionamiento? No está en cuestionamiento. Perfecto. Lo que estamos discutiendo, porque no se han activado tampoco, lo que estamos discutiendo con el MOP hoy día, y en términos muy profesionales, muy técnicos, es cuál es el criterio para activar la tarifa de punta. ¿De punta? De punta, perfecto. No de saturación. Y eso me gustaría que quedara muy claro. Muy claro, claro. Y con el MOP, como es la primera vez, mira, dijimos, como este es un tema súper técnico, que pasa por medir velocidades promedio de la autopista, acotarla a ciertos horarios, aplicar modelos estadísticos que no están tan así especificados en los contratos de concesión, entonces acudimos a la comisión conciliadora para que la comisión, como ente técnico, independiente, nos pueda apoyar en la tarea de definir un criterio técnico objetivo de activación de tarifas puntas. ¿Cuándo partiría esto de las tarifas puntas en los sectores específicos? Porque es una cosa que está recién. Depende de la labor que desarrolle, de cuánto tiempo tomen desarrollar su labor la comisión conciliadora. Esta comisión inició su trabajo este mes, o el mes pasado. ¿A fines de agosto? A fines de agosto. Estamos primera semana de septiembre, recién. Esto va a tomar tiempo, va a tomar su tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos calculan ustedes? Mira, yo creo que esto no se resuelve antes del próximo año. Probablemente en el 2013 vamos a tener novedades de una opinión técnica, ojalá fuera lo antes posible, ojalá fuera este año, pero una opinión técnica de la comisión conciliadora, donde participa gente de mucho renombre, con mucha independencia, como ya deciste el exministro, el exministro de transporte de Morandé, esperamos que ellos emiten una opinión técnica lo antes posible. Cristian, ¿es urgente hacer esto? Porque claramente hay una congestión notable en esos puntos. La idea es desincentivar el uso. ¿Cuál es? Más que urgencia, Francisca, resolvámoslo bien. Estamos en esa línea con el Mó. Mira, más que salir a correr hoy día a buscar una solución para poder activar la tarifa mañana, no estamos en esa lógica. Queremos que esto se resuelva bien, con criterios técnicos, con criterios objetivos, respetando los criterios del contrato y obviamente dando garantías desde el punto de vista técnico contractual a aquellos inversionistas que han venido a Chile a participar en estas concesiones que han requerido inversiones importantes. Sí, a propósito de lo mismo, entiendo que el desempeño operacional de la autopista ha estado levemente por debajo de las estimaciones originales. ¿Eso sigue así? No, no es así. El tráfico este año en promedio en la autopista hasta el cierre del primer semestre estuvo en el orden del 6% y nosotros habíamos estimado un crecimiento de tráfico para este año de en torno al 5%. O sea, están sobre las estimaciones. Por lo tanto, estamos levemente por arriba. Ahora esta cosa ocurre según las oscilaciones de la economía. Si la economía el próximo año le va mejor o peor, bueno, el tráfico va bastante en línea con esa conducta, ¿no? Pero en términos de tráfico y obviamente de los ingresos estamos en línea con las previsiones. Perfecto. Entonces, para dejar bien claro esto, la tarifa de saturación está descartada de plano por el momento. No está en la discusión que tenemos en este momento. No es el foco de la discusión o del aporte técnico de la solución que tiene que aportarnos la Comisión Concilia ahora y día. Finalmente y brevemente voy a cerrar porque ya nos quedamos sin tiempo. ¿Ampliar la autopista está considerado también como una medida de solución a la saturación? Mira, muy buena tu pregunta y te la agradezco, Francisca. Yo creo que un tema muy importante como mediano y largo plazo es proveer al usuario de mayor capacidad de la autopista de forma tarde de ir resolviendo puntos de congestión o puntos de fricción. Yo creo que en el largo plazo, y esto lo hemos debatido y lo hemos hablado largamente con el Ministerio de Obras Públicas, las autopistas no pueden quedarse estáticas. El tráfico crece y a las tasas que viene creciendo en Chile y que viene creciendo en Santiago, lo que tú hagas hoy día, en 5 o 7 años se va a quedar corto. Por lo tanto es un desafío permanentemente estar adecuando la infraestructura y ampliando capacidad a las nuevas exigencias que nos pone el crecimiento del parque vehicular. Y en ese sentido con el Ministerio de Obras Públicas hemos venido con Autopista Central y otras concesionarias también desarrollando un trabajo muy intenso en implementar obras de mejora, obras de ampliación de forma tal de que se amplíe o se mejore la servicialidad en puntos que hoy día se aprecian con gestionados, particularmente los horarios puntas. Y arreglar las más accesos también. Efectivamente, accesos, conexiones con otras concesionarias, por ejemplo en el caso nuestro de Autopista Central, mejorar las conexiones con Costanera Norte, tanto en el eje Ruta 5 como en el eje General Velázquez. En el eje Ruta 5, conforme los acuerdos que hemos llegado con el MOP, estaríamos licitando antes del fin de año, de forma tal de que en el verano del año próximo ya estaríamos iniciando esas obras. Y en el eje General Velázquez, que es un eje que pertenece a nuestra concesión de Autopista Central y que tiene bastante menos tráfico que la Ruta 5, en la medida que conectemos de mejor forma con la concesionaria Costanera Norte, va a servir como una alternativa de mejor calidad o de buena calidad para aquellos usuarios que quieren dirigirse desde el sector oriente o poniente hacia el norte o sur de la ciudad. A ver si lo entendí. En ese sentido es re importante para nosotros mejorar estos puntos de forma tal que el usuario perciba una mejor servicialidad y postergar dentro de lo posible y de lo que nos permitan las posibilidades la activación de aumentos de tarifas por punta o saturación. ¿Verano 2013? Es decir, en los próximos meses o verano 2014 ya. En verano de 2013. Ya estarían licitando. Estamos iniciando obras de la conexión Costanera con Ruta 5 en Autopista Central. ¿Y ya está licitado eso? No, estamos iniciando la licitación ahora a fines de septiembre, principios de octubre. Perfecto. ¿Y eso se va a traducir en un incremento en los costos de los TAG? No, para nada. Estas obras son sin ningún costo para el usuario, no son contractuales, por lo tanto lo que se acuerda con el MOB es un mecanismo de compensación que puede ir por la vía, como se ha hecho hasta ahora, de pagos directos o si bien el Estado lo estima pertinente, que ha estado también dentro de las posibilidades, compensar vía ampliaciones del plazo de concesión. De forma tal de que ninguno de estos costos deba ser traspasado al usuario. Excelente. Puro beneficio para el usuario, mejor capacidad y al mismo costo de lo que hoy día paga por la autopista. Excelente. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Francisca. Un gusto. Y así dejamos esta entrevista en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima. ¡Gracias!